De Chupaca, desde Chupaca, Huancayo, pa'l mundo, pa'l mundo, mierda. Desde Chupaca, pues. El rey de Chupaca. Ese sí es el rey. Como tú eres el rey de Trovo, él es el rey de Chupaca. Ese sí es el rey de Chupaca. Venga, ¿qué decís decir el rey de Trovo? Yo no soy el rey de nada, loco. Yo soy el rey de mi casa, ahí está. Ahí sí mandas tú, mamá. Ahí sí yo soy el king, mano, acá. Estefany, venga, parcha Estefany y también Estefany, parcha de tu trin. Tú eres el rey de los abuelos, pues. Yo soy el rey y es la reina, pues, loco. ¿Qué hablas? Yo estoy seguro que tú eres pisado y te dominas, humano. Eres un hombre pisado. No soy pisado, loco. Sí. ¿Qué hablas? Eres dominado. No soy dominado, ¿qué chablas? Ese día, ¿por qué no bajaste al tondo? Porque eres pisado. No, no bajé porque no tenía con quién dejar a mi hijito si no bajaba, pues, loco. ¿Qué fue? Que mi hijito lo dejo en la calle. Oye, para la firme lo puedes llevar para que juegue con Sackler, con Slade. ¿Pensión de su tamaño y Luca? Si tú eres igual, concha tu madre, solo que eres gordo. ¿Qué fue? Madre. Madre. Oye, yo te la he... Me desalucinado. Dile, pues, dile a Benja. Dile a Benja que lo llevas a sus hijos para que juegue contigo. Si juega con Luca, o sea, no. A la firme. ¿Ya ves? Oh, a la firme ya debe de estar... A la firme debe de estar de nuestro tamaño, sin huevada. ¿Nuestro? De tu tamaño, Tarah. Si tú también eres gordo, ¿qué te está haciendo el pendejo o sea? Oh, yo no entiendo. Escúchame algo, Benja. Escúchame algo, Benja. Es un bebé muy grande. ¿Qué pasó? Hay mucha diferencia entre medir 1.71 y 1.63, así o no. 1.71. ¿Cuánto pides? ¿Tú cuánto pides en la de? 6.5. Ya, hay mucha diferencia. ¿6 centímetros? Y yo me pongo mi taba con taco y ahí llego 1.73, así, con mi taba con taco. Llegas a unos... Con tu taba con taco y llegas a 1.67. Me da risa. Esa gente. Escúchame, me apago por una pregunta. ¿Qué opinas de ese Dota que estás saliendo con esa gente de N.A.? Yo no puedo ver ese juego para mí no es Dota. Ese juego para mí claramente no es Dota. Esa güey es como que está regalando puntas, ¿no? La firme, esa, vos, está regalando points. ¿Y el otro has visto? Sí, 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 sí. El otro no pasa. El otro sí no pasa nada. Ahorita me paso por ir para acá, Merda. Mira la otra. Oye, hay mucho desbalance, vos. Qué chucha fue, vos. Mira el otro Dota. Esa güey es que están acá, son los que tú le metes a Boyden Ranker, vos. Ajá. Yo le tengo a Boyden, entonces. Oye, pero esta güey está mal, Pelayen, para la firme. La gente desea hasta que le sube el nivel ahí a esos gringos bajos, ¿no? Los gringos se ven ahí con el poto tan roto que ya no van a querer jugar, ya. ¿Dónde está B del cabezón? No sé, don. ¿Dónde está Arturo? ¿Dónde está la gente de peso? Ah, ostras y os está, cabrita. A ver, el cabezón. Madar, ¿no? ¿Qué fue, Madar? Una pregunta para ti, ¿eh? Tengo una pregunta para ti, ¿puedo hacerla? ¿Qué mierda eres tan bestia, Madarón? Porque yo me pregunto para ti, ¿por qué mierda eres tan bestia, Pe? Pero dime, ¿por qué, Pe? ¿Por qué te suicidas, Pe, we, bo, en cada rato, Pe? ¿Por qué te regalas como miércoles, Madarón, como el miércoles quiere? Ah, a veces es confianza, Pe, we, bo, ¿no? ¿O sea, Pe, por confianza, por confiarse, es normal, pero perder un juego por KK, 4 vs. 5 encima, es agua, si me van a dar algo ya, te voy a decir algo ya. a las ablas a porque está al lado de la liga con 13 aquí mientras está que fue que fue falteado por el tip pasado hemos ganado ayer después de mil años creo que otros últimos 20 otras de lápiz después de primera victoria juntos esto es el comienzo de algo nuevo chalía mano esta manera 20 puntos no mayo subo con 30 y otro empresario teca aunque yo voy a ganar 20 nomás cuando arranque tiene 9000 no hay calles nunca y subí como miércoles el porque lo voy a ir conmigo no si uno el api jugó ayer conmigo una línea de me mataron cinco veces y vuelto de la tación no dime mira 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 mandy rebord mande rebord no sea rebord no entiendes como el dot a p estaba en la mano estaba en la mira pasó que es una fatalidad yo lo tenía que hacer porque era un eslar contra pelea tarraje minuto 20 fuera con el medio estaba metiendo barco en las mechas era todo lo que estaba hacer con chatumare dejé de rankear porque dije puta va a haber unos dos tazos de la contra ese agua dejé de arrancar a dejé de rankear más no quería ver ni siquiera quería jugar dije puta quiero ver nomás cómo juegan y en cambio dije a su se va a hacer un dos tazos voy a practicar toda la tarde para entrar con todo 17 dotas entro está no hay es lo todavía me dice en pez huevón o sea o sea encima que los otros encima que los otros están mierdas no hay slot encima o de firme mariano 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 broder broder silencio momento broder broder puedo hablar contigo un momento por favor escucha hablando escuchame vos que te crees o sea que que quieres estar top 200 quieres estar top 1 hace tu liga loco con puro con puro válido que pasa loco loco los dna nos dijeron nuestra regina mejor que la de ustedes que puedo hacer broder tengo que demostrar puta madre broder oye estaba muy emocionado de ver dotas piola oye la firme papita oye quieres puntos papita pídeme ya yo te voy a fiar si quieres puntos pídeme busca 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 busquen solo busquen solo conche tu madre oye mariano te una pregunta estás divertido esa es mi pregunta puta los puntos yo te pregunto otra cosa te sientes bien de ganar así que me siento mal está ganando puta a gente como mandy huevón que tiene problemas no no tiró una barra tiró una barra le van a hacer el video mal dice mandy que tiene problemas tiene que para que salgan todas sus gozos tienen que entrar los de G andain y Quincy pero que paso ahorita no se supone que hoy día inauguramos porque no están que falta de irresponsabilidad como acá están los admis marianos da whisper tanto no hay seriedad el logo no hay seriedad el logo pero acá creo que acá debió jugar el team de papita ¿no? sí eso es lo que quiero ver creo que papita está aprovechando el bug papita está aprovechando el bug y se coge los edotas más fácil ¿tú sabes que hay otro bug que está garantizado para que subas tu ranking te lo cuento ¿cuál es el cuento? ya escúchame eternal envy tiene tres cuentas métele a void a sus tres cuentas y averíguate a Cora Busca él streamea más o menos en la noche y métete tus cinco otras contra eternal envy metiéndole a void y vas a ganar ¿es otro truco? es el truco claro de otros otros huevones suben su ranking así y otros huevones suben su ranking creando su liga y jugando esa versus NA como que te levantas un día y dices uy creo que me falta ranked a ver o sea tan gozo es no sabía escucha hace un rato timado me estaba hablando grueso que me bloqueaba así pero o sea no grueso directamente y sabes por qué creo que es yo porque no es que cuando estaba jugando en la EPC estábamos rajando en su buil y todo el agua de él de repente ha visto eso y está molesto sin resentido ¿me entiendes? o sea porque él antes estaba como que me bloqueaba pero sarcásticamente ¿me entiendes? esperando a que yo le responda le diga algo ¿me entiendes? pues yo no le decía nada pero lo quea lo ves pero más o menos ¿cómo fue? o sea yo estaba jugando mal hasta el pincho medio ¿me entiendes? ya ya y estaba que me bloqueaba ¿con tu tiny? claro claro y estaba que me bloqueaba como que decía ah su dios así ¿me entiendes? ah sí ya ah pero te decía indirectas o no claro era como para mí ¿me entiendes? pero no hablaba por eso y yo dije puta de repente porque en la partida en la EPC estábamos bloqueando un culo de su buil y que no hacía nada ¿te acuerdas de lo que estábamos hablando de eso? sí un caga de risa con su raking con su raking su jager no creo su jager ya ya y la cosa la cosa que no le respondía porque no es ganarte palta con alguien que es piola ¿me entiendes? puta pero ahí le metes tú o sea le das su chiquita ¿no? no es que mi chiquita mi chiquita es decirle te voy a sacar la mierda cuando te vea y me da el pincho topo no le voy a decir eso no es que esa es mi chiquita es que esa es mi chiquita yo no soy otro tipo de chiquita mejor no digo nada y evito problemas me tiene tranquilo y todo feliz bueno así a la firme a veces hago esa a mano a veces hago esa mejor tranquilo no pasa nada lo que si lo que si le dije que mira el replay cuando yo jugué a Ego Boys el último Ego Boys que estuve y le metí la pinga a la línea L a Dubu como dos dotas pero a quien Dubu y que más a Timado pero cuando está Ego Boys hubo un torneo en la BTS yo perdí pero yo le metí la pinga a los dos lo maté todavía a Timado como dos veces me acuerdo ya no ¿te hablo grueso el timadito? no o sea no habla grueso o sea solo como que lo quea si si lo quea directamente o sea si me hablás de grueso ahí si me iba el pinche pero como no el grueso es chill pero no te flameaba como diciendo quinteca así o sea quinteca y te flameaba o te decía como o sea no sabía quién era joda también porque son patas ¿sí o no? o están que se teclean grueso no 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 si mi cabra o sea fácil joda pero un poco de resentimiento es como que cuando tú juegues cuando tú juegues alguien porque o sea cuando estás molesto con alguien que te cae un dobo te habla grueso de ti igual claro claro se entiende pero se entiende pero tú le hablas nomás tú le diré sorry timadito papiquín y ya está si estás resentido por algo ya no soy chivuelo baboso como tú te voy a sacar la mierda de respeto era conchetumar era la bonita mierda ya no digo eso ya no voy a decir eso nunca más mano chau chau